Música Música ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que me estoy esperando ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que me estoy esperando Música Llévala, 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 llévala Música Como, como quieras, donde, donde pueda Cuando bien prontito, solos muy juntitos Tú que me acercaste, juro que fue poco Por tener tu cuerpo, yo y el pueblo no ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que me estoy esperando ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que me estoy esperando ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que me estoy esperando ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que me estoy esperando ¡Gracias!